Estamos para el mundo vía internet, arroja hacia la pelota de Neves, Neves para Olivero, Solvero, arroja rápidamente la pelota para Santiago Rodríguez, Rodríguez no se lo que dice, logra apoyarse en Carvallo, Felipe Carvallo, arroja para Pablo Vinicio, Vinicio que levanta para Armando Méndez, avanza Méndez, quiere escapar a Hernández, quiere escapar a Cruz, la pelota atrás, va picando el veterano Castro, es Férico por bajo, sigue levantando la mano Castro, por ahora no se la da, va Carvallo, atropella la frente a Cruz, Felipe Carvallo pasa entre líneas, cargó García, tiró, tapó formante, impresionante, impresionante, ah, le digo la verdad, 25 minutos, inolvidable, Formento, va Nacional, merece el gol Nacional, la pelota para García, va despejando evidentemente a Hernández, otra tapada genial, exquisita, por parte de Formento, va Nacional, ha tomado la pelota Ayrton Cobo, Cobo coloca al medio, la dejan pasar para Neves, Neves lanzó para Cobo, al medio a Rodríguez, gol, gol, gol de Nacional, Santiago Rodríguez, logró recibir el pase, de Ayrton Cobo, que entró sereno esta vez al área mayor, y sacó un taponazo bárbaro, el Botija Rodríguez, solo con un golazo, podían batir al portero Formento, 26 minutos, era más Nacional, era gigante, la figura de Formento, este taponazo potente, alto cruzado, el Botija Rodríguez, le hace realmente justicia, al trámite del partido, pasó a ganar Nacional por un tanto a cero, por la Copa Uruguaya, agarró un partidazo que merecía goles, y lo encuentra Nacional, que había generado más situaciones, y había transformado en Formento, en figura, se atajó hasta el viento en esta, no pudo, ante un cerro, con postura audaz, pero demasiado arriesgada, muy abierto, y marcando poco las cosas del fútbol, Cobo no andaba nada, y da el pase para el gol, de Santiago Rodríguez, definió notable, gana el tricolor, que con este resultado, llega a la cima del campeonato. Habitab, hacemos la vida más fácil. Atropello otra vez, Hernández, que levanta la decisión de Villar, le ganó las espadas a Armando Méndez, quiere escapar, Pablo Vinicio, va a Villar con mucha categoría, entró, hay que decisión penal, sí, penal, penal, lo cruzó Pablo Vinicio, penal, se le fue embalado Villar, primero a Armando Méndez, y después lo cruzó, cuando no tenía una perspectiva de arco muy grande, muy clara, muy notoria, lo tocan abajo, qué pica de Villar, penal, que corresponde a Cerro 35-20. Inteligente de Villar, porque además sabía que Pablo Vinicio estaba con tarjeta amarilla, mientras hay alguna escaramuza ahora dentro del área, la ambición de Cerro, de no claudicar en el ataque, le permite forzar esta falta penal de Vinicio, la velocidad de Villar, y la chance para Cerro. Hay problemas, Ayrton Cobo, junto al juez del partido, y un muchacho del equipo cerrense, bueno, penal que va a tomar el equipo cerro, que está perdiendo parcialmente por un tanto a cero, esta es radio mental, ha colocado la pelota Michael Cabrera, espigada figura camiseta número 30 del equipo cerrense, está la 12, la radio del fútbol, lejísimo, sí, la radio del fútbol, 36 minutos con 10, va a colocar la pelota de penal Michael Cabrera, para mí acertada la decisión del árbitro del partido, el señor Ribeiro, penal que va a tomar Cerro, agazapado el futbolista Royer, que hizo 4-5 intervenciones realmente geniales, a la pelota le va a pegar Cabrera, de derecha, camina, entró de derecha, gol, 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 empata Cerro, la pelota pasó por abajo de los guantes de Royer, que adivinó el destino de la pelota a la dirección de la misma, y con un tiro potente empató Cerro, Cabrera, por penal bien cobrado, antes un pique a Sempellante Villar, que escapó de Mendes, lo cruzó Paulo Vinicius, hubo penal, viene el árbitro del partido, amarilla para el zaguero, número 30, Paulo Vinicius, y acertada la ejecución por parte de Michael Cabrera, se tiró bien Royer, están 1-1, primer tiempo, faltan 8 minutos, partidazo en el Gran Parque Central. Es el premio a la audacia, la osadía del equipo albiceleste, que hoy viste de negro, que salió a jugarle de igual a igual al equipo de Nacional, a pesar de que llegó más Nacional, de que atacó mucho más el equipo tricolor y que Formento había salvado su barco, Cerro nunca bajó los brazos, generó esta chance y no la desaprovecha, empata Cerro, tenemos un enorme partido en el Parque Central. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Partido, y le muestra tarjeta, medida por una acción anterior, lateral que va a actuar, Cougo, frente a la posición Habitaba. Habitaba, hacemos la vida más fácil. De evolución para el propio Cougo, Cougo que va colocando para nosotros Castro, remata corto, rebota la pelota, se tira Santana, se le escapa la pelota Santana de Agüel, Agüel que va a actuar Cougo, 4 minutos, 40 segundos. Ahora más que nunca, 50.000 pesos en 12 cuotas decrecientes, cada vez pagas menos la primera a 7.413, y la última de 4.498 pesos, solo en tu préstamo inteligente, 0.888.20. De Castro para Neves, de Neves para García, García al medio, 3 para García, que tira, ¡gol! ¡Gol! García sacó un inapelable derechazo, bueno, se juntaron las botijas, se juntó Santiago Rodríguez, generoso, y una gran definición de Pablo García, a los 5 minutos de la complementaria, Nacional 2, Cerro 1, ¡qué taponazo enorme, genial, bárbaro! Por parte de García, ¡Colgalo, Pablo, ¡Colgalo! ¡Paso a ganar Nacional! Aprovechando el costado de Hernández, que estaba molestado, por ahí la combinación, y un remate tremendo, que no pudo detener, la potencia, el disparo del arquero, Formento, Pablo García, inclina la balanza, da la sensación, que más entero, física y futbolísticamente, Nacional, gana el tricolor, y nuevamente, tres palos más altos del campeonato, Habitab, hacemos la vida más fácil, Goy y la noche, para crecer, daba demasiado la pelota, hay córner, que trae ángulo formado para la tribuna, Delgado, y Porte, va a tomar Nacional, ha colocado la pelota 9, va Corujo, pide vecino, viene el centro, se cierra, y el cabezazo arriba, fau de ataque, había fau de ataque, cuando va corriendo el árbitro del partido, y que está cobrando, penal creo, penal a favor de Nacional, está cobrando penal, el árbitro del partido, los muchachos de Cerro, no reclaman mayormente, penal, y hubo tarjeta, abrida penal a favor de Nacional, estamos en 20 minutos, con 10 segundos, repetimos, penal, no veo reclamos enérgicos, ni mucho menos, por parte del equipo serrense, vamos a ver, Corujo entraba cerca del límite, del área menor, yo vi que caía, el tiro penal, lo va a tomar Tiago vecino, 20 minutos, 40 segundos, después me dicen los compañeros, que están viendo, la televisión, si le asiste razón o no, al árbitro Diego Ribeiro, 20 minutos, 40, vecino de pronto, por cerrar el partido, se coloca a 3 metros de la pelota, Formento ha sido genial, ha sido un titán, el portero de Cerro, veremos que pasa el mano a mano, va vecino, tiró, gol, gol, gol de Nacional, como con Bronca, es un ando, potente, de zurda, inapelable, tercer gol de Nacional, Nacional 3, Cerro 1, a los 21, le pegó con una fortaleza, brutal, el futbolista vecino, con gol de penal, que no reclamó Cerro, Nacional gana 3 a 1, para el campeonato uruguayo, y no lo reclamó, porque Ventaderri cometió una falta muy ingenua, lo agarró a Guzmán Corujo, cuando había perdido la referencia de marca del zaguero, y Tiago Vecino lo cambia por gol, decíamos, ante la ambición del equipo de Revetria Nacional, debía por lo menos convertir un gol más, para sacar dos de diferencia, para asegurar la victoria, este tanto de vecino, parece significar la victoria, y el triunfo del equipo de Munúa. Habitab, hacemos la vida más fácil, gol y la noche, para crecer. Bueno, retornó Ventaderri al campo de juicio, ha vuelto a Pelota Nacional por Neves, cachetea bien la pelota, Neves, Neves, pero el botija Treza, atropella Treza, bien abierto, arremete Treza, otra vez le adivina la intención al botija Treza, Kevin Moreira, la pelota rebota, se escapa al agua, el que va a tomar Nacional. Necesitas Vivienda América Containers, e instala tu vivienda con teledón en cualquier parte del país, comuníquese al 2297-1217, consulte por venta y alquilar, contamos con financiación propia. Agua el que va a tomar Armando Mendes, lanza la pelota para Tiago Vecino, que hizo uno de los tres goles de Nacional, mediante yo penal, unos minutos después tiró Santiago Ríguez, otro penal, la pelota pegó en el palo y se escapó afuera. Allá va tomando la pelota el futbolista Nacional, vino al centro Neves, vecino, gol, gol, de Nacional. Vino al centro, entró el piloto vecino, saludó, cabeceando netamente la pelota junto al vertical, y género, fueron varios elementos, vecino que fue el primer palo, Santiago Rodríguez, que fue a espalda del futbolista, del club nacional de fútbol, del piloto, saltó muy bien, el futbolista Rodríguez, cabeceando bajo y potente, decretando Nacional, el cuarto gol. Bueno, el palo, le había querido, dicho que no, a las pretensiones, Santiago Rodríguez, hace cuestión de cinco o seis minutos, y ahora salta con Tiago Vecino, cabeceando muy bien la pelota, Rodríguez, rosó un hombre, del equipo de cerro, decretándose, por lo tanto, el cuarto gol del equipo de Nacional, gana Nacional, 4 a 1, por el campeonato uruguayo. Y bueno, se baja la cortina, aquí en el Gran Parque Central, este resultado, no va a reflejar, todo lo caro que vendió, esta derrota, y esta caída, el equipo de la Villa, que lo tuvo a maltraer, en el primer tiempo, al equipo de tricolor, pero física y futbolísticamente, ya desde el comienzo del segundo tiempo, el elenco de Gustavo Mnúa, era bastante más que cerro, saca una ventaja, ahora sí, Nacional asegura absolutamente la victoria, tres puntos en el bolsillo, llegando a la punta del campeonato. Habitab, hacemos la vida más fácil. Daría para Lorenzo, desde 1963, Artigas 10, 29, sin sucursales. Ha vuelto a media vuelta, violentamente, sacó, la pelota se escapa afuera, 46 minutos, 40 segundos, sacó un voleo, sacó la pelota abierta, agua el que sobre la tribuna, José María Algado, va tomando el equipo a cerro, se va adelantando Kevin Moreira, que entró en el segundo tiempo, de Kevin Moreira para Michael Cabrera, autor del tanto de penal, la pasa mal, estenuado, la pesca Santiago Rodríguez, puede venir, la pelota al medio, entra Cartagena, tiró bajo, gol, 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 gol de Nacional, y vino nomás la lotería, un contragolpe, que esta vez no falla Nacional, define el botija Cartagena, Cartagena, y allá se le tiran arriba, no hay distancia social, la emoción los embarga, a los botijas Cartagena, Cartagena definió bajo, potente, preciso, a la base, el vertical derecho, 47 minutos, llegó la lotería Nacional, 5, cerro 1, muy festejado por sus compañeros, el gol del botija Cartagena. Bueno, una goleada de Nacional, en el gran parque central, para llegar a la cima del campeonato, para estar primero, igual que el rencista, y el Montreo Wanders, nada que ver este segundo tiempo, a los primeros 45 minutos, a premiantes, de cerro contra Nacional, que lo tuvo a maltraer, Nacional termina sacando, una ventaja elocuente, una goleada, un triunfo holgado, del equipo de Gustavo Monúa, que se da al brujo, de echar a la cancha, a Santiago Cartagena, que debuta y lo hace con gol, Lotería Nacional, se cantó en el parque central. Habitab, hacemos la vida más fácil. Falta un minuto, en el gran parque central. El técnico busca un cambio, si usted busca repuesto, para su merced es Sprinter, Ayala Seguro tiene, Ayala casi 80 años, vendiendo el repuesto seguro, trífono 2-900-2-31-31, pensaste en ahorrar, pensaste en Super Cobadonga, en Progreso, otro supermercado, de Tamizur. Estaremos comentando, esta fecha mañana, sobre las nueve de la mañana, en Puerta de Entrada, junto a Mauricio Almada, y María Chula García. Este golazo, se tenía que dar, se vería buscando, si un golazo, Vostambir, renovado, empresa, con la mejor tecnología, que los servicios, que solo Antel, puede ofrecerte, Antel. Avanzamos juntos. toma la pelota, Santiago Cartagena, Cartagena, la pelota, misión de Corujo, Corujo por ojo, para Agustín Olivero, Olivero se va, de la marcación, del atacante Andrade, voy a tomar la pelota, Olivero, va a terminar, terminó, 48-54, 48-54, Pistor Ribeiro, ha terminado el partido, estimados amigos, de Radio Nital, ha ganado, el equipo esticolor, por cinco tantos, a uno. La verdad, que este partido, podría haber terminado, nueve a tres. Sí, sí, nueve a tres, créanme, el primer tiempo, fueron de atajadas, excepcionales, de Rodrigo Formento, seis o siete, primer tiempo, Formento, y dos o tres, Derroge, ha ganado, con total justicia, Nacional, con varios, puntos altos, entre ellos, uno que se tiró, como Gonzalo Castro, Nacional, en lo más alto, Nacional, que alcanza a Wander, Nacional, que también, comparte la punta, con Rentista, a Rentista, le falta en 70 minutos, frente a River, que se va a jugar, a mediados, de este mes, repetimos, una victoria, tonificante, del club nacional, de fútbol, se quedó sin pilas, el equipo a hacerlo, pero durante, una hora, sí, 50 minutos, una hora, no abdicó jamás, de pelear el partido, fundamentalmente, de mitad de la cancha, hacia el arco, rolle, la verdad, que no mereció, por su actitud, el equipo azaarense, perder por tantos goles, pero Nacional, generó, la cantidad suficiente, para llegar, a la lotería, Nacional 5, cerro 1, adelante, metemos, lonja, Nacional se va, con los 3 puntos, con 5 goles, arriba, metemos, lonja, Bardaquian, radio, radio, para todo el país, Bardaquian, 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 muy seguro, como Ayala, el repuesto seguro, para su camión, Mercedes y Volkswagen, en Galicia, y ya Guarón, una muy buena victoria, de Nacional, por el resultado, porque, lo gana con elocuencia, en el final, por supuesto, que pasó momentos, complicados, durante el primer tiempo, porque Cerro, salió a atacarlo, y desnudó, problemas defensivos, que los tiene, y son varios, el conjunto de Gustavo Monúa, pero cuando vos tenés, jugadores ofensivos, de vértigo, de habilidad, de goleo, pasan cosas como esta, que se reflejan, en el segundo tiempo, el gol clave, lo marca, Pablo García, el amanecer del segundo tiempo, porque cuando Revetria, reformulaba, tácticamente el equipo, con la línea de cuatro, poblando más la mitad de la cancha, llega ese gol, que desacomoda las estructuras, del conjunto, albisreste, que tiene que salir, dar el paso adelante, y se encuentra después, con el tercero, por parte, de Tiago Vecino, en ese penal, muy infantil, que comete Benta Berri, contra el zaguero, Guzmán Corujo, fue dignísimo, lo de Cerro, para el plantel, las limitaciones, los problemas internos, del partido, desde el punto de vista institucional, que tiene Cerro, lo que ofreció hoy, fue digno de elogio, por parte de Revetria, que con poco, hizo mucho, frente a Nacional, claro, el partido tiene, 90 minutos, y no basta con jugar, 55 minutos, a nivel competitivo, después, afloró toda la capacidad, toda la jerarquía, y todo el goleo, de este Nacional, que tiene un plantel, más amplio, y más grande, también, en cantidad, y calidad, Nacional, confirmó, su buen momento, tercera victoria consecutiva, para subirse a lo más alto, del campeonato.